Si un día no estoy, quisiera dejarle bien claro a mi madre quién carajo yo soy Y si un día me voy, que nadie difame mi nombre en la calle, cero envidia y rencor Lo que quiero es amor En el cielo no hay money, no quiero nada de valor Lo que quiero es amor Lo que quiero es amor Lo que quiero es amor Que me recuerden como lo que fui El mejor, claro que sí Todos los panas en donde crecí Todas las salas donde amanecí Digan cosas buenas cuando hablen de mí Mis amigos y panas reales Que tuvieron cuando pasé hambre De por vida les agradecí Lo que tuvieron cuando empecé Cuando no había nada y me tuvieron fe Nunca me juzgaron mi forma de ser Ahora estoy ganado así que lléguense Con lo mío voy a vacilar A todo el que me brindo su amistad A mi hermanita y a mi mamá Por ustedes fue que me forcé A mi hermanita y a mi hermanita y a mi hermanita y a mi hermanita y a mi hermanita. ¡Cantando!